El programa hoy ha dado mucho de que hablar esta semana, pues los invitados especiales y las nuevas secciones del programa tienen como objetivo conmocionar inmediatamente a los televidentes e incluso a los internautas. Durante la sección El Casino de los Espectáculos, las conductoras, entre ellas Sanic Berman, destaparon temas bastante acalorados, ya que abarcaron chismes desde Luis Miguel hasta Chiquis Rivera, no obstante, cada una de ellas apostó a que su chisme era mejor que la otra. Lo que provocó que Sanic perdiera la apuesta, a consecuencia de este hecho, se le aplicó una penitencia, la cual consistió en que la conductora fuera con un famoso y le diera un beso en la boca. Como sabía que el chisme de Sanic estaba muy tierno, entonces nos pusimos bien perruchas. Entonces queremos que, de castigo, no es la verdad, si va a ser castigo para ti también. ¿Por qué es que Sanic vaya con un famoso que sea su favorito y le pida que le dé un beso en la boca?, exaltó una de las conductoras. De manera inmediata, Sanic se levantó y fue directamente con Raúl Araiza, a quien le dio un romántico beso de más de 5 segundos. Oye, pero si sabe rica, remarcó Raúl con simpatía. Aunque no es la primera vez que Raúl Araiza besa a Sanic, el vídeo provocó que los seguidores vieran con simpatía y como un juego el acalorado beso entre los conductores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!